¡Suscríbete al canal! Pero ya fui a votar. Fui a votar porque necesitamos que estas elecciones cada voto cuente y esperamos que después de esta noche o de algún tiempo gane quien debe de ganar y nos unamos una vez más como país porque estamos muy divididos, demasiado divididos y eso es algo que no puede continuar en ningún país pero menos en este. Ok, I'm not talking to you Alexa. Anyway. God is good, man, all the time. Alexa, I'm not talking to you. Alexa, I thought I heard my name. No, no, no. Ok. Bueno chicos. Te luz a dos. God is good all the time. And God will put in charge to be a person that is perfect for His purpose. For all of us. Ok? Bueno querido. The kingdom of God reigns. And God is awesome. He's an awesome God. And He's good all the time. All the time. God is good. Yes. Yes. Bueno chicos. Vamos, eh? Bye.